Javier Rosero, con sus manos expertas y su pasión por la panadería, ha endulzado los días de nuestra comunidad con sus deliciosos panes y galletas recién horneadas. Porque en aquel tiempo, cuando era joven, no había tantas oportunidades y como éramos bastantes en la casa, pues me presentó esta y gracias a un amigo, Juan Bautista Zúñiga, él me enseñó a elaborar toda esta clase de pan, en el cual me siento muy feliz. Lo que más me gusta de mi trabajo es que todas las cosas me salgan bien, cuando las hacemos de corazón, todo nos sale muy bonito aquí en la panadería y nos sentimos muy felices todos. Mi rutina de trabajo empieza, me levanto a las 4 de la mañana y sigo con mi trabajo. En esta labor llevo trabajando 34 años. El pan más tradicional que nosotros elaboramos es galleta casera, delicados, rosquetes caseros, pan casero, toda clase de pan, tortas y lo que más nos piden es galleta casera. Me siento muy feliz de saber que la gente lo felicita a uno y pregunta de dónde se sepa, no lo recomiendan y se siente uno muy feliz. Esta profesión es muy linda y es un trabajo muy dedicado y para complacer a toda la gente con sus gustos. Me gustaría enseñarle a mi hija que siga con esta profesión, ya que es un buen trabajo y todos, así que ella siga con la profesión de panadero. Su dedicación y talento se reflejan en cada bocado que disfrutan propios y extraños de nuestra región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.